La idea de crear los baños surge más bien de un momento romántico... ...que se crea entre mi marido y yo. Un día, paseando por la Alhambra, nos colamos en los baños de Comares... ...y una vez allí empezamos a soñar. En el 2001, cuando se abre Jamán Al-Ándalus Córdoba... ...vuelvemos a tener el orgullo de ser los pineros... ...y de poner en marcha la creación de esta tradición. Se intentó hacer una recreación el máximo posible... ...a la hora de que tú puedas entrar y vivir un baño árabe de la época de Al-Ándalus... ...y qué lugar más bonito que al lado de la mezquita. El Jamán es un edificio histórico de arquitectura árabe... ...que está compuesto por termas en las que sumergirse a diferentes temperaturas... ...y en la que puedes disfrutar del arte ancestral del masaje. ...báñate en la historia, que es la frase por la que se nos conoce... ...nos otorgaron el premio de turismo de Andalucía... ...y para nosotros realmente lo vivimos con muchísimo orgullo... ...como equipo y también porque... ...sobre todo porque es un reconocimiento a nuestro trabajo. ...nadie se podía imaginar hace 16 años cuando comenzamos... ...con el primer baño, que llegaríamos a este punto. Es por la convicción, por la creencia y por la ilusión... ...que tienen los fundadores y todos sus allegados... ...de creer que cuando algo de verdad se desea... ...y cuando te pones manos a la obra... ...hay muchísimas posibilidades de conseguirlo... ...y así fue.